...con esa mujer, yo era su mejor cliente, porque esa mujer era una prostituta. Esa mujer te quería agarrar de dios. Bueno, ya cállense, ¿no? Ay, pero tú no les puedes creer. Esta mujer se cambió de nombre porque no quería que supiéramos quién es. Mentira. Esta mujer es una impostora. Rodolfo es un canallo, es un mentiroso, no le creas. Rodolfo, ¿eh? Rodolfo, como antes. ¿Ves cómo así me conoces? Claro. Perdita, perra, hija de... Rodolfo, ¿cuál es? Rodolfo, ¿cuál es? ¡Déjame, por favor, a ti! ¡Álvaro, cálmate! ¡Cálmate, hijo! ¡Cálmate, ve! Déjame, déjame, mamá, déjame, lárgate, mamá, ándate a la casa, lárgate! ¡Déjame, no me ríe! ¡Déjame! ¡Cálmate, hijo! ¡Déjame, no me ríe! ¡Déjame, no! ¡Déjame, no! ¡Déjame, no me ríe! ¡Déjame, no! Álvaro, tú no puedes recibir a esta mujer en la casa, ¿eh? Va, déjanos que vamos a hablar. ¿Álvaro? Vámonos, Elvira. ¿Qué quieres, Álvaro? Por fin se sacó usted el clavo. ¡Tagámela, por favor! ¡Háblame! ¡Dime algo, carajo! ¿Todavía lo preguntas? Álvaro, yo te conté toda la verdad, toda. ¿Todo lo que dijo el señor Maguiña? ¡Eso es mentira! ¡Ese tipo estaba mintiendo, Álvaro! ¡Ese tipo se aprovechó de mí! ¡Le dio unos míseros billetes a mi tía! A tu tía también estaba en el negocio, Susi. ¡Y si tú lo sabías! ¡Yo no sabía! ¡Ya puta madre, no me digas más! ¡Dime tu nombre! ¿Te llamas a Soler Miranda? Respóndeme. ¿Los datos del concurso eran falsos, entonces? ¿Lo eran? Sí, pero... ¿Conocías a Maguiña? ¡Y le sabía que yo conocía! ¿Habiste relaciones víctimas con él? ¡Papá! ¡¿De dónde, mi carajo?! ¡Él se aprovechó de mí! ¡Se aprovechó de mí! ¡Me tomó por la fuerza! ¡Ah! Mientras te emborrachabas en su rodilla, ¿no es cierto? Susi, lárgate de mi casa. Susi, no quiero verte más. ¡Más asco! ¿Sabes lo que más pena me da? Que mi familia tenía razón. Mi mamá... ¡Lalo! Hasta Antarrosa tenía razón. Pero yo no. Yo fui el único estúpido que no se dio cuenta. Que no se dio cuenta con qué clase de... ...de mujer se había metido. Tenías todo calculado, ¿no? ¿Qué querías que el imbécil Alvarito no se iba a dar cuenta? ¿Ah? Tanta era tu ambición que hasta una vida falsa te creaste. Susi, te quise. Te quise como no había querido nunca a nadie. ¡Puta madre! ¿Llorando? ¡Más asco! Aquel hastena, quiero que te largue de mi casa. ¿Está bien? ¡Lárgate! Mira, mierda, ¿no me has escuchado? ¡No! ¡No me voy a ir hasta que no me quise! ¡Me vas a escuchar, carajo! ¡Cárguenme! ¡Fue la mierda! ¡Árgalo! 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 ¡Déjame, papá! ¡Déjame, papá! ¡Déjame! ¡Vá, papá! ¡Vá, papá! ¡Vá, papá! ¡Vá, papá! ¡Claro que sí! Y debe haber sido muy duro para él. Fuera de todo lo que han sacado a los periódicos. ¡Es un miserable, es un bastardo! ¡Mamiñera, es un miserable! ¿Qué pasa? ¡Nada, no pasa nada! ¡Tú te vas, Susi! ¡No, no pasa nada! ¡Hala! ¡Susi! ¡Susi, espera! No te dije que hablaras con él. Bueno, fui. Fui a buscarlo, pero cuando llegué ya había conseguido la entrevista. Fue demasiado tarde. Pero se puso insolente. Me dijo, ¿quién te crees tú para venirme a decir lo que puedo decir o no? Ahora resulta que cualquiera nos falta el respeto. Bueno, pues, papá. Esas son las consecuencias de las cosas que han hecho.